El que come de mi mano no se queja. Y tú eres mi sangre. Por eso tienes que estar conmigo. No fue mi intención hacerles daño. Fuera de mi hija Verena, ustedes dos son las personas que más quiero, que más he querido. Lucio fue, es, ahora puedo decirlo, lo que usé para salvar a nuestra familia de la ruina. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Verena. Déjame, ahora no puedo. Necesito hablar contigo. Después, Julio. Después, ahora no puedo. No hay nadie Sería en otro lugar de la casa No importa quién hayas hijo Ya no importa ¿No crees que debes descansar ahora? No te agotes, Regina Gerardo dijo que debías estar muy tranquila O me volverían a inyectar Eso es un juego que se trae Pobre Fernández Eres quien más me ha perdonado Por favor, Regina Por favor Te debes haberme odiado cuando impedí tu matrimonio con él ¿En Rosaura? Regina, por favor Si bien es que claro veo todo ahora Ahora que ya no tienes remedio Hubieras sido tan feliz con él Él no la peleó tampoco No te eches toda la culpa Justa Si, ya sé Ya sé que no tenía como luchar contra Regina y Lucio Contreras Yo no creí que sola Podría rescatar la finca Las propiedades Roberto me cayó del cielo Pensé que un hombre rico Poderoso en el gobierno como él Nos haría más fácil las cosas Y yo no tenía nada que ofrecerle a cambio Y me ofreciste a mí Hermana No, no No te preocupes Ya todo eso yo lo veo tan lejano Cuando te fuiste casada con Roberto Fernández se unió más que nunca a nosotros Pobre hombre Era como si viniera a respirar tu presencia en la casa No tiene ni siquiera capacidad para odiar Lo que tiene es capacidad para perdonar, Regina Sí Pero mucho menos que tú ¿Quieres a Lucero, don Lucio? No Sí, sí, encíllalo Eso estaba haciendo, don Lucio Busca a Julio Tengo que ir al pueblo ¿Hay algún problema? La doña... No preguntes tanto y busca a Julio Y dile que ensine enseguida Sí, don Lucio Felipe Termina aquí ¡Pare toro! ¡Pare toro! Vale ¡Ale, doctor! ¡Felic ciclo! ¡Felic ciclo! ¡Felic cicló! ¡Felic ciclo! VAMOS. MEJOR, NO VAMOS. HABÍA QUE BUSCARLO EN LO CORALO A TU HIJO. ESO ES LO QUE PIENSO. IA ALLÁ A BUSCARLA. VAMOS. SARAINO. PARAKK. ketika. SIREN. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a ti qué es lo que te pasa, condenado? ¡Suscríbete al canal! 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 No se trata de los muchachos. Nacho ya se sabe defender solo. Además, tú me dijiste que el muchacho de aquí salió peor parado, ¿no? ¿Y qué te trae? Lo que está pasando allá en mi finca, detrás tiene que estar la mano de don Lucio Silvestre. Y los pantalones no se han hecho solo para vestir al hombre, compadre. Ven, Ignacio, vamos a hablar que para algo somos amigos. ¿Te extrañas que te hayas traído aquí? ¿Sí? Nunca había entrado. Quiero hablar contigo a solas, sin que nadie me moleste y me escuche. No, ella no importa. Se dejaría sacar los ojos por mí. ¿Qué te acuerdas de ti, Julio? No lo entiendo. Hace muchos años que estás conmigo. Apenas eras un muchacho cuando te traje a otro viejo. ¿Qué recuerdas? A mi madre. Clarito, Clarito. Ya sabes que era mi hermana. Sí, don Lucio. Que soy tu tío. Tu padrino. Mi hermana. Tu madre se... ...se enredó con un tipejo que la perjudicó. Yo la recuerdo. Déjame hablar que no lo estoy haciendo por gusto. Vive tranquilo. Ese no perjudicó a ninguna guajirita más. No hay un hombre que se haya metido conmigo. Que haya podido hacer el cuento. Don Lucio hoy... Tu madre era... ...una buena mujer. Pero con el defecto de todas cuando le tocan el corazón. Yo me hice cargo de ustedes. Pero ya ves el poco tiempo que nos duró. Yo todavía la quiero. Como si estuviera vivo. Pero está muerta, Julio. Por eso te traje conmigo. Y te he hecho un hombre. Ya sabes que no tengo hijo barrón. Y para eso te preparo. Para que ocupes ese lugar. Pero sabes que un hijo mío... ...tiene que pensar igual que yo. No puede temerle a nadie... ...ni reparar en nada... ...que le perjudice lo suyo. ¿Entiendes? Sí. Mi mujer se muere, Julio. Y la cuestión es esta. Cuando Regina muera... ...yo seré el único dueño de Atorio. Seré lo que es ella ahora. Y tú serás mi hombre de confianza. ¿Qué te parece? No, Lucio. No sé si yo... Yo te enseñaré todo lo que tienes que aprender, Julio. Desde ahora ya tienes que empezar a pensar con mi cabeza. ¿Qué me dices? Si pudiera convertir a Verena en hombre... ...no te necesitaría. Pero en eso también me falló Regina. Lo que me cuenta... ...me deja preocupado, Ignacio. ¿Quién puede ser si no, Silvestre? Te aconsejo que vire pa' tu casa. A don Lucio de eso no se le puede hablar. No, no vengo en son de pelea. Pero le viene a reclamar. Y a don Lucio no le gusta que le replique... ...ni el murmullo del viento, Ignacio. La gente hablando, ¿se entiendes? La gente. ¿Quién te dijo que don Lucio entra? Don Lucio es un caimán... ...que se come todo lo que le rodea. Sobre todo si es más chiquito que él. Y ya está. Duerme como una bendita Ni siquiera Hace esas cosas que hacía dormida Yo la encuentro mejor Que Serena está Dios oye mis ruegos Lo despertó en toda la noche Dice Rosaura Que soñaba con algo que la hacía sonreír Si se hiciera el milagro Por falta de ruegos no será Dime Justa ¿Tú crees que Regina ha sido bien atendida? Lucio ha hecho todo lo que ha podido Dime la verdad Si Mira mi reina En otro momento Yo no te hubiera dicho esto Pero ahora Lucio se enamoró de Regina Como Como yo nunca pensé que se enamoraría la verdad Él más que ella Pero hicieron una buena pareja Era como si no se supiera Dónde acababa uno y empezaba el otro Te agradezco mucho esas palabras Yo no sé muy bien Lo que guarda el corazón de una religiosa Pero me imagino que no se diferencie mucho Al corazón de cualquier mujer No es necesario Seguir hablando de eso Déjame decir lo que pienso Lo necesitas de verdad ¿Dónde andabas? Estaba respetando la cabeza Pensando ¿Qué hiciste Ignacio? ¿No hay un poco de café por ahí? Sí, ahora mismo acabé de colar Bueno, vamos a tomarlo Siéntate Me encontré con Silvestre Cañizo Pero llegaste a entrar en a tu viejo Él iba saliendo y hablamos Yo lo que no puedo creer Como un hombre tan decente Como Silvestre Cañizo Es capaz de vivir en esa cueva De, de, de avispas Sí Tal vez sea por justo, ¿no? Esa Es igualita a los demás Tampoco lo puedo entender ¿Pero qué fue lo que pasó? Silvestre opina que Es inútil que yo hable con don Lúcio Pero eso no fue lo que lo hizo cambiar Él sabe lo que dice Voy a hablar con ese hombre De todas maneras Pero lo que pasa es que Doña Regina está muy grave Y aquella casa está A patas arriba Menospasésle daño a los demás Silvestre no es amigo suyo, nada Avise mi llegada Sí, señora, enseguida Siéntese Vamos a dar algo de ley Sí,erel Y ya está listo. Al fin llegaste. Ven, Alita, ven. Ayuda a tu mamá, ven. Ajá. Qué linda. Ahora vas para casa de Gerardo a buscarlo y me esperas allá. Después yo iré y seguimos los tres para la finca. Quisiera darle las gracias a la señora. No hace falta, Julio. Voy a hacer lo que te dije. ¡Isabel! Lleva a Alita un rato para que te la cuide. Lucio, ¿no crees que... ¿Qué pasa, Isabel? Es que llevas aquí tanto rato que pienso que tal vez pueda... que pueda estar pasando algo. Así no se puede vivir, Isabel. Nosotros no somos los que estamos peor. Si no fuera por ti, Isabel... no sé cómo podría soportar todo esto. Yo... me siento tan culpable... es como si... ¡Liola! Ok. ¿Vas a algún mandado de tu papá? Voy a cabalgar un rato Nacho Ignacio estuvo toda la mañana con esa bestia Tiene que estar muy cansada Tiene condiciones para eso Y mucho más Si tú supieras, mi hijo El que uno resiste No quiere decir que uno pueda con la carga Ay, a veces no queda más remedio Por eso se la quité ¿A dónde vas? Por ahí No me vayas a decir que vas a casa de Oleida Que sé que tiene una hija Que parece una pintura Ay vieja, no inventes Te veo cara de culpable A lo mejor No te olvides que Pancho Es el oso Para la mujer y las hijas como un demonio Y tener cinco nada menos Yo conocí uno que tenía siete Mira, en fila india Mi madre Pero no No, no iba por ese rumbo Ten mucho cuidado, Nacho Que por aquí no hay tantas muchachas Como para que tú Si usted supiera bien Lo lejos que están, mi justo Entonces, con más razón Y cuide ese caballo Que está cansado Y es el único que tenemos ¿Dónde está Julio? No sé, niña Ustedes nunca saben nada ¿Y Martín? ¿Tampoco sabe? Ese sí En la caballería Martín Venga, niña Verena ¿Dónde está mi primo? Oye, niña Yo con su papá ¿Y a dónde fueron? De hecho, a mí no me lo dijeron, niña No vinieron ni a almorzar Sí, me di cuenta ¿Y usted quiere mandar algo? A ti nada Está ahí, está por la misma tijera Madre mía ¿Cuán feliz y prudente es aquel que procura ser tal en la vida? ¿Cuál desea hallarse? ¡Pasa! En la hora de la muerte Mientras cosas de salud puedes hacer muchas cosas buenas Más si llegas a enfermar No sé Pensé que era Rosaura Quiero hablar contigo ¿Puedo pasar? Preferiría que Pasa algo con Regina No Entonces Prefiero que no entres No hay nada de qué hablar Por favor Esta mañana escuché lo que Regina hablaba contigo y con Rosaura Iba a verla cuando... Sentimos la puerta Perdí el control Por eso me fui No es fácil escuchar lo que oí Regina va a morir, Lucio Lo sé Gerardo me lo dijo Yo lo veo Nadie tiene que decírmelo No puedes tener en cuenta nada que ella diga ahora Por eso no entré a la habitación ¿Qué le voy a decir? Ahora Pero quería que tú supieras que yo siempre creí que ella me quiso de veras Que cuando hizo lo que hizo No quiero hablar de entonces No tiene sentido De todas maneras, reina Yo quería que tú supieras Que yo siempre te quise Que nunca más volví a sentir con nadie Por favor Tienes que escucharme Me estás ofendiendo, Lucio Estás hiriendo mis sentimientos Si yo no hubiera escuchado lo que oí Por favor, sal Ella destruyó la vida de todos nosotros No sé qué hacer, Carmen Te has quedado solo en esta lucha, Ignacio Y solo no se puede pelear Contra un enemigo tan peligroso como don Lucio Contreras ¿Cómo es que... Ese hombre se olvidó de que era tan... Tan pobre como nosotros? Mala memoria A veces voy a creer que es verdad Que no hay peor astilla que la del mismo palo Mira, Ignacio Según dicen Don Lucio levantó la fortuna De don Manuel Valle Al casarse con doña Regina Pero hay quien dice Que según levantó la... La finca destruyó a la familia Y cuando la gente habla siempre Algo de verdad hay Si la huella se muere Como parece Ya no va a haber quien lo detenga La ambición de ese hombre No se para en nada, Carmen Ese hombre no tiene respeto Ni sentimiento por nada, Ignacio Y tú y yo lo sabemos Eso es lo malo Te habló de mi madre ¿Y tanto rato para decirte eso nada más? No, también me habló de otras cosas Pero dímelas ¿Por qué no me las cuentas? Que yo era como un hijo para él Y que me va a enseñar ¿A qué? A mandar ¿A mandar dónde? Aquí En la propiedad, en todo Eso lo veremos Aquí la que va a mandar soy yo Hace tanto tiempo que no vas a comer a la mesa Apúrese Despacio, mujer Si a tu viejo no es la finca más grande y poderosa del país Puedes vivir convencido que es la mayor de la provincia Sí, ya sé lo que ha crecido Y por cierto No con tu ayuda No me digas que te vas a adjudicar todo el mérito Oye, Rosa A nosotros también nos ha costado Probablemente no sepas Cuánto he tenido que hacer para conseguirte todos esos títulos Ahorita resulta que Voy a tener que agradecerte entonces No, hombre ¿Quién habla de agradecer en familia? Sería muy bueno que se hiciera ¿Qué cosa? Agradecer Cada cosa en su lugar, Rosaura Si yo no hubiera trabajado Soltando los riñones peor que un peón Tus influencias no habrían valido nada ¿Tú crees? Hay que ser menos papeles y las influencias Si no hay quien meta el cuerpo Bueno, en eso tienes razón Tal vez por eso yo no haya tenido nunca tierras Pero tienes influencias Por eso hacemos una buena combinación Y tú no has hecho nada, Gerardo Sobre eso yo no tengo mucho que opinar No tengo tierras ni influencias Está en cuero, doctor Pero tiene cerebro Y profesión Mite Mite Adrián Mite 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 y 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 de ese machete nacho que ignacio no lleve el suyo para vigilar nos hace falta vieja o si hay que defenderse eso no te serviría de nada mi hijo contra esa gente eso no serviría de nada y puede provocar algo peor y 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 Ya te vas No son ni las diez De aquí al pueblo tengo que recorrer un buen trecho De eso nada Tú te quedas aquí esta noche Siéntate ¿Qué le pasa, doctor? Pues está a gusto Tenemos una grata conversación Entre amigos Que no te vas, nada te dije Siéntate No se trata de eso, doctor Aunque realmente no entiendo mucho de lo que están hablando Hombre, no me vas a hacer creer que tienes tantos pacientes esperándote, Gerardo Total Ni que te pagaran tanto Eso sería lo de menos, Lucio ¿Sabes, doctor? Hay algo que no entiendo Según me han contado, usted no le cobra a sus pacientes Me lo explico perfectamente, doctor No te vas, doctor ¿Qué tal? No te vas, doctor No te vas No te vas No te vas Se pasó la hora de la inyección. Se pasó la hora de la inyección. Se pasó la hora de la inyección.